Bien, vamos a cargar... Me quedé en el... 3 horas de juego, 3.54... No, 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 este no es... 4.53, este es el último... A ver, vamos a ver... Vamos a ver si no me quedo abierto esta vez... No, este no es... Este no es, este no es... A ver... Ah, esta es la hora, tiempo de juego... 2, 2 horas... 2.10... En los aposentos, esto debe ser... Búsqueda en los aposentos... Para usted tener una... Una heladita para tomar... A ver... Si, aquí si me quedé... Si es vampira, como no te huele... No, esto ha hecho un hija de sangre... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo lo encuentro? No, madre Miranda Sí, por supuesto, entiendo la importancia de la ceremonia No te lo dejaré ¡A ver con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho O es que siempre fue su casa y... De repente siempre fue su casa y ella creció más ¿No? Porque obviamente no creo que... Se haya quedado así A ver, decimos la llamada de la madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña Solo pensar que somos su familia hace que me estremezca ¿Cómo es posible que se me considere hermana de esos dos engendros? Habla de ellos, imagino que no de Eden Es que dicen, bueno, si cretino no aprenderá modales ni a un quesur Ni a un quesur, ni a un quesur, ni a un quesur Ni a un quesur, ni a un quesur Ni a un quesur, ni a un quesur ¿Por qué? Porque me trata como si fuera igual que ellos Me dio este castillo, nací hijas obedientes, la vida eterna No es cierto, que no soy su favorita Que no soy especial, y deberá algo Verga Rose, ¿dónde estás? ¿Qué mierda estaba haciendo ese cojudo de...? De... De... No sé De Chris Oh, mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo esto para un niño que no está aquí ¿Qué diablos haces? ¿Qué diablos haces? No sé ¿Verdad? No sé ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Oh, de otro mundo subterráneo. Mi vida es tan ínfima, por ejemplo, cuando encuentro una araña, no sé, no me puedo quedar tranquilo hasta que no la queme, porque siento que se escapó y puede aparecer, y siempre me sueño con las pinches arañas, si es que no termino quemándola, o sea, puedo matarla, pero tengo que quemarla, tipo como Drácula, porque si no voy a aparecer o algo por el estilo. O sea, ya está muerto, o sea, no la estoy torturando, sí, pero hay veces que también no voy a específicamente meter mi mano entre todas las pedarañas que da cosas y matarla piedosamente, ¿no? Hay que ser de hipócrita para eso. Entonces, este, alguien que está por encima del otro, obviamente no le va a hacer matar, pues, este, a la... El personaje, pues, ¿no? Como dicen, como Eaton, tan fácilmente, y era solo sufrir, sobre todo porque mató a su hija inmortal, ¿no? Pero en realidad eran hijas, ¿eh? ¡Oh, ahhh! ¡Oh, ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ay, verga! ¡Aoy... ¡Ah! ¡Ay, una broma! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Barriles, mi barriles Pinche llave de mierda, ahí viene Ha, 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 huir te va a ir a nowhere ¡Oh, la ropa! ¿Por qué lo dejaron así a tener bien? Espero que no entiendan. ¡Mierda, justo porque no tengo muchas balas! Tengo la llave. Sí. Tengo la llave. Y aquí había una... Tengo la llave. Tengo la llave. ¡Au! ¡Puto! ¡Por la espalda, por la espalda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya ha sido un rojo! ¡Oh, Carlos! ¡Tengo la llave. ¡Aah! ¡Aah! ¿Sigue saliendo más? En el comedor dice que le falta A ver Ok ¿Cómo estoy de vida? ¿Cómo estoy de vida? Estoy naranja A ver No, no me maté ¡No! ¡Puta de mierda! Bueno, aquí es pistola Ah, no quería gastar balas, pero bueno Gastar lo mínimo posible ¿Cuántos más van a salir de esos bastardos? Ah, no me curo ¿Puedo repetir uno más? No, no, no me curo No me curo No me curo No me curo No sé por qué me hago así cuando... MAPA DE CASTIO NEXO Me siento muy oscuro, muy oscuro. Me hace forzar mucho en la vista. Río máximo. Apenas visible. Apenas lo veo, lo juro. Apenas lo veo. Ok, ya. Ok. Estoy un poquito más cómodo así. Como cuando eres choro y quieres robar algo. Uff, está cerrado por dentro. Aunque siento como que muy claro las partes. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora sí. Se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruego a quien no encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Se escucha en paz, abuelo. No, no. No, no. 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 Un insecto salió de la boca de la mayor, parece una mosca corriente. Dos días del inicio de tratamiento. Los cuerpos de los tres jóvenes están cubiertos de moscas, al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Salga la ventana rápidamente para evitar que el quede de un insecto. Cuatro días del inicio de tratamiento. Los cuerpos de los tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son válidos. Y los que estaban sobre el labio parecen ser un tono rosado. ¡Ah! Seis días desde el tratamiento. La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Los tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotras como madre e hijas. He decidido nombrarlas Bella Daniel Casandra. Daniel era el que usaba vestido rosado. Bella usaba el celeste y Casandra blanco. ¡Ah! Buena memoria. ¡Ah! Buena memoria. Ok. Según esto me falta explorar. ah 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 ay verga no puedes ok, ¿quieres balas? ay Chayrita, qué huevo este me pintó de rojo ya, ya, ya fácil de forzar a ver si bajo no es que no vamos a ir por allá ah, puto de mierda, ¿puedes correr o imbécil? ah, puto de mierda y incóndenme Bolas, espadas, florales... Me gusta pasarlo con lo mínimo. No va a estar completamente explorado hasta que no abra ese cajón de estudio. Ah, ¿es en serio? Me van a hacer... A ver, si mal no me acuerdo. Do, y mira la primera. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Luego, Do, Re. ¿A qué tiene que ser seguido? Ah, bueno, no es tan difícil. A ver. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ya, soy una caca para leer ya. Aquí. Nunca sabido leer partituras. Leía un poquito, pero bueno. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Con ellos. No es tan difícil. A ver ook. Jardín interior, ahora no se como mover esta cosa, nada, bueno, 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 mmmm, escapa del castillo, máscara de tristeza, agua dorada, hasta no me acuerdo donde iba esa huevada, bueno, aquí ya, me gustaría poder mover el mapa, pero no me deja, o sea, como voy a investigar si no puedo moverme, shit, voy a mover, botón central, a ver, veamos, comedor, tengo que entrar al comedor, entrada, puerta del carruaje, ir al comedor, nada más a mi derecha, será en principal salón de los ángeles, cuarto de mercader, voy a hacerte coger chino, ¿también puede entrar? ¿también puede entrar? ¿también puede entrar? almadre, la mierda, ¿también puede entrar? ¿cuándo puedo correr de aquí? estoy hecho concha huevo hay verga, no seas pendejo huevon ¿Ves? ¡Ahí estás! ¡No estoy en posición! Hijo de tu puta madre Chepidos Cuarto del Mercader, Cuarto del Mercader, Cuarto del Mercader No puedes estar aquí, perra Es un placer verte seguro. ¡Qué valiente! ¿No ves que me estás persiguiendo? ¡Ya viene! ¿Tienes necesidad de algo para el camino adelante? He expandido mis servicios. Por favor, ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. Espadas florales. Una bola dorada. Debería estar ocupada. Debería estar ocupada. No fue tan difícil. Ya. ¿Y ahora qué? Cráneo. 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 A ver qué tengo de stock. Medicamento. ¿Cuántos fluidos químicos tengo? A ver, ¿mejorar armas? Por favor, mirad mi nuevo stock. Estimulación, munición, armas... Empieza siendo previamente aumentada en el espacio de capacidad. Mmm, por lo general en experiencia sé que... Sé que... Más adelante encuentro más armas. Lo divertido del juego es pasarlo con lo mínimo posible. Un saludo de flujo de tránsito. Acá vi una llave ¿Qué será esto? Ok, tengo otra llave Aunque tengo una pequeña duda, vamos a pausear un ratito ahí Puedo verificarse que esté grabando